Ser bendición, donde quiera que esté. Bienvenidos a un programa más de Visión de Impacto presenta, con el pastor Iván Vindas, con una palabra que edificará tu vida. Visión de Impacto, un estilo de vida. Hoy vamos a seguir con la enseñanza sobre la paz. ¿Cuántos recibieron paz el domingo pasado que aprendimos sobre la paz? Hoy vamos a aprender un título de la paz que le he llamado, Si confías, tendrás paz. Porque la paz se basa en la confianza, lo malo es en qué confío o en quién. Porque todo aquello en que yo confíe me puede llegar a decepcionar, y en el momento en que me decepcione me va a quitar la paz. Juan capítulo 14, verso 27. Jesús dijo, la paz os dejo, cuando Él murió no se llevó la paz. Y resucitó, Él se dejó la paz aquí en la tierra. ¿Cuál paz nos deja? La paz que Él tenía. Mi paz os doy. Todo cristiano tiene derecho a tener la paz que Jesús tenía. La misma paz que gobernó a Jesús en esta tierra, es la misma paz que tú y yo como Hijo de Dios tenemos el derecho de tener. Ahora, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entre más crezca tu relación con el Espíritu de Dios, más paz vas a tener. Pero como la paz es un fruto, cuando tú pierdes paz, estás perdiendo un fruto. Y la Biblia dice que por sus frutos se conoce la gente. Un cristiano no se tiene que conocer porque anda una Biblia bajo el brazo. Un cristiano se tiene que conocer porque donde quiera que va, la paz de Dios va con Él. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo, cuando ustedes lleguen a un lugar, prediquen y digan, la paz llegó a esta casa. Si ahí lo reciben, esa paz se queda en esa casa. Si no lo reciben, esa paz se va con ustedes. ¿Cuál paz? La paz de Dios. Y les enseñé que debemos de cuidarnos de no perder la paz de Dios. Porque la paz de Dios tiene que ver con un fruto de Hijo de Dios. Yo quiero que digas conmigo como Hijo de Dios, Tengo derecho a la paz de Jesús. ¿A qué tienes tu derecho? Así como crees que tienes derecho a la vida eterna, como crees que tienes derecho a vivir bien, como crees que tienes derecho, también tienes que aprender a tener derecho a la paz de Dios. Ahora, la segunda parte del versículo, esto es un resumen de lo que hablé la semana pasada, Jesús dijo, yo no os la doy como el mundo la da. Quiere decir que en el mundo podemos encontrar paz. Ahora, ¿cuál es la paz del mundo? La paz del mundo se basa en recibir. Cuando usted hace la suma, dos más dos, cuatro, pero tiene que pagar tres, usted dice, tengo la plata para pagar. Esa es la paz del mundo. La paz del mundo es cuando recibiste la llamada que tú esperabas. La paz del mundo es cuando recibiste el dinero que ocupabas. La paz del mundo es cuando te dicen sí, tú ocupabas un sí. Esa es la paz del mundo. El problema de la paz del mundo es que la paz del mundo se basa en recibir y si tú no recibes lo que quieres, pierdes la paz. Ahora, la paz del mundo no es permanente, es temporal, es inestable. Y todos nosotros en cualquier momento perdemos la paz del mundo y no hay problema. Porque no es la paz de Dios, es la paz del mundo. Cuando usted recibe algo, usted dice, que dicha, ya lo tengo, lo necesitaba. Gracias, Señor. Pero usted le da gracias a Dios, pero realmente lo que le está dando paz no es Dios. Lo que le está dando paz es recibir algo que usted quería. Entonces, dice Jesús, yo no le doy esa paz, porque la paz de Dios no se basa en que Dios te dé. La paz de Dios se basa en que tú le des a Dios. ¿Cómo, pastor? Te pongo este ejemplo. Tú haces la suma, dos más dos, cuatro, pero tienes que pagar seis. No tienes la paz del mundo, porque no tienes el dinero para pagar. Pero tú tienes la paz de Dios, Señor. Yo te entrego este problema. Yo te entrego esta situación. Yo creo que tú me vas a ayudar y que tú tienes el control de lo que estoy viviendo. En ese momento, por tú entregarle a Dios tu problema, en ese momento tú tienes paz. Porque tú crees que Dios hará algo en medio de lo que tú estás viviendo. Perdiste la paz del mundo, porque no tienes, no recibiste, pero no perdiste la paz de Dios, porque sí tienes a Dios, porque tienes a alguien a quien acudir. ¿Cuántos creen que los chinos son inteligentes? Los japoneses, ¿te gustaría tener el apellido Toyota? A mí no, porque la pastora no me manejaría, me maltrataría. Tener el apellido Yamaha. Todos creemos que el coeficiente de los orientales es muy alto. Pero la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo, todo. Quiere decir que por más inteligente que sea alguien, los que tenemos la paz de Dios, nuestro coeficiente intelectual es más alto que todavía el de ellos. Porque a ellos se les acabó la paz cuando su mente ya no entiende. A nosotros ahí es apenas donde entra la paz. Porque nuestra mente entiende que si no podemos nosotros, somos hijos de Dios y tenemos un Padre que tiene el control de todo lo que gira a nuestro alrededor. Mientras otros están llorando porque no pueden, nosotros estamos contentos creyendo que Dios si va a poder tener una paz por encima del intelecto es ser inteligente emocionalmente. Díganle que está a su lado el que tiene la paz de Dios, tiene inteligencia emocional. Porque el que pierde la paz del mundo está llorando, renegando, me quiero morir, voy a suicidarme, no voy a tener la plata, voy a tener que hipotecar y está peleado, se enoja con la esposa, se enoja con los hijos, maldice, reniega y critica. ¿Por qué actúa así? Porque perdió la paz de Dios. Mientras al que está al lado también no tiene el dinero, también está pasando la misma situación, pero ese está gozoso, ese está tranquilo. Y el otro le pregunta, pero usted por qué está así, si estamos en el mismo problema. Y tú le dices, porque yo tengo algo que tú no tienes. Yo tengo a un Dios que tiene el poder de suplir la necesidad en medio de lo que estoy pasando. Está tú triste, yo vivo tranquilo. Si Dios alimenta un pajarito, no me va a alimentar a mí que soy su hijo. Si Dios le viste una flor, no me va a vestir a mí que soy su hijo. Diga conmigo paz e inteligencia emocional. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si Dios es bueno, solo Dios puede darnos cosas, porque Dios es, y solo sabe hacer cosas buenas. Y si Dios es bueno, entonces Dios no puede darnos cosas malas, porque Dios es. ¿Cuál? Cuando Jesús convirtió el agua en vino, el vino que hizo fue un vino, porque Dios solo sabe hacer cosas. Y si Dios hizo el vino, que es un bien superfluo, que no sirve, que alguien puede vivir sin vino. Y Dios lo hizo bueno, solo porque Él hace cosas buenas. Dios es un Dios bueno, que tiene el control de todo lo malo que te esté pasando en tu vida. Si hoy estás aquí con algún tipo de problema, dificultad, tú tienes la oportunidad de conocer la paz de Dios. Y es hacer que tu mente pueda aceptar que cuando la paz tuya se acabe, porque no hay, entras en el nivel de la paz de Dios que tiene todo lo que te hace falta. Dios nos suple, no conforme a nuestras necesidades. Dios nos suple, conforme a sus riquezas. Dios no nos da, conforme a nuestras posibilidades. Dios nos da, conforme a sus capacidades. El problema, y es algo importante que necesito que entiendas. Cuando la mente no tiene la opción de creer en algo porque las matemáticas no dan, porque el tiempo no llegó, porque la fuerza se acabó. En ese momento la mente necesita creer en algo. La mente anda buscando una opción porque la paz tiene que ver con los pensamientos. Entonces un cristiano cuando pierde la paz del mundo, la mente encuentra otra opción. Y es que Dios es mi Padre y Él tiene el control de lo que me está pasando. No voy a perder la paz. La mente tuvo que agarrarse. Pero el que no es cristiano, el que no cree en Dios, el que no tiene una relación con Dios, el que no tiene la paz de Jesús, cuando su mente le dice no alcanza, no hay, hay un cáncer, no te aman, no te quieren, entonces la mente no tiene de qué agarrarse. El entendimiento llegó hasta ahí. Ahí es donde se desespera, ahí es donde se pone un arma y se pega un tiro, ahí es donde se divorcia, ahí es donde vuelve a fumar marihuana, ahí es donde vuelve otra vez a drogarse, ahí es donde se deprime a tomar pastillas. Porque su mente no encuentra una respuesta para salir adelante del problema. Los hijos de Dios sabemos y nuestra mente lo acepta, que cuando no tenemos una respuesta por medio de la paz natural, existe una respuesta que la tiene Dios. Y que Él como mi Padre tiene cuidado de mí. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Y que ni una hoja se va a mover si no es la voluntad de Dios. Y si lo que estoy pasando para mí es algo malo, Dios de algo malo hará algo bueno. Porque Dios es bueno y solo cosas buenas puede hacer. Si el vino se acabó, pues Dios va a convertir agua en vino. Si el dinero se acabó, Dios usará a alguien para darme dinero. Pero que algo Dios hará, Dios siempre hace algo porque mi mente confía en Él. Eso se llama la paz de Dios. Se las presento y se las regalo. Ahora, dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cuando el corazón se turba es una mezcla de emociones y sentimientos, entre ira, enojo, frustración, desánimo. Y tienes reacciones que te hacen sentirte mal, actuar mal, pensar mal, vestir mal, comer mal. Miedo es el arma que nosotros muchas veces le damos a nuestros enemigos. Jóvenes que están aquí nunca tengan miedo de enfrentarse a una prueba de chiverato, a una prueba de universidad, a una prueba de manejo. Porque una prueba es la oportunidad para que tú te des cuenta cuánta capacidad tienes para ser alguien en la vida. Y si rehúyes a esa prueba, estás rehusándote a una oportunidad que la vida te está dando. La prueba no es tu enemigo. La prueba es lo que Dios puede usar para promoverte en la vida. ¿Cuántos quieren ser profesionales? Ah, prepárate para vivir pruebas de la universidad. Prepárate para defender tu tesis. ¿Cuántos quieren tener su carro propio? Ah, prepárate para hacer la prueba de manejo. Es que queremos las recompensas, pero a veces nos dan miedo las pruebas. Pero habemos otros que andamos buscando pruebas porque andamos detrás de recompensas. Esos son los que son promovidos. Esos son los que Dios promueve. Promueve. Ahora bien, diga conmigo, digale que está a su lado. La paz tiene que ver con la confianza. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que se concentran, concentran en ti sus pensamientos. Por eso te dije que la paz tiene que ver con que tu mente tenga una opción para pensar. Verso 4. Confíen siempre en quien? En el Señor. ¿Por qué? Porque hay que confiar en el Señor y no en la plata. ¿Por qué? Porque el Señor Dios es que? La roca eterna. Todo lo que está debajo de la tierra es pasajero. El cielo y la tierra pasarán. Pero Dios, cuando tú pones tu confianza en alguien, ese alguien te puede excepcionar. Cuando tú pones la confianza en el dinero, ese dinero te va a traicionar. Pero cuando tú pones la confianza en Dios, Dios es eterno y permanece para siempre. Ahora, la parábola, esta es una serie que se llama Fundamentos de la Visión. Y en la parábola hemos aprendido de que el hombre prudente hizo su casa sobre la roca. Pero en el libro de Lucas no dice solo que la construyó, sino dice que cavó, que hizo un hueco sobre la roca. Para vivir con la paz de Dios, nosotros tenemos que profundizar nuestras raíces en nuestra confianza a Dios. Ojo lo que voy a enseñar. Una cosa es tener una confianza superficial y otra cosa es tener una confianza profunda. Si hay algo que Dios necesita de ti, es que tú no confíes en Él superficialmente. Que Él no sea una alternativa. Que Él no sea una opción, sino que sea tu única opción. Uno de los problemas de muchos cristianos es que a veces la confianza en Dios está en una balanza con el dinero. Está en una balanza con de repente la fuerza. Está en una balanza de repente con una oportunidad. Y cuando la oportunidad falló, ahora sí confío en Dios. Pero el problema de que Dios no sea tu primero a la hora de confiar, sino sea tu segundo, tu tercero o una opción. Es que por no haberlo puesto de primero, desde que te falló, donde pusiste la confianza, ya ahí perdiste la paz. Ya ahí lloraste, ya ahí te deprimiste, ya ahí te enojaste. Pero si tú hubieras puesto cavado, o sea, pones las raíces de tu empresa, las raíces de tu matrimonio, las raíces de tus sueños. En el fundamento de la confianza en Dios, por encima de la plata aunque la tengas. Del noviazgo aunque lo tengas, de la carrera universitaria aunque lo tengas, del carro aunque lo tengas. Uno de los problemas de tener, es que tener me seduce a confiar. El que no tiene, simplemente confía en lo que tiene. Entonces tienes a Dios, pero de repente el carro. Tienes a Dios la empresa. Tienes a Dios la juventud. Tienes a Dios el intelecto. Y entonces hay tantas alternativas para confiar, que de repente Dios es la última. Entonces dices, confío en la juventud. Ah, me falló. Ya ahí perdí la paz. Ya ahí me decepcioné. Ya ahí me enojé. Ah bueno, confío en el dinero. Pero el dinero me falló, no me alcanzó, no me dieron el dinero. Ya ahí me fallé. Ya ahí perdí la paz. Ya ahí me enojé. Hasta que vengo y pongo a Dios. Dios, la pregunta es, ¿por qué no lo puse de primero aunque tuviera otras opciones? Y es lo que quiero hoy hablar. Yo escucho gente decir, yo ya hice todo lo que estaba en mis manos, ahora le toca a Dios. ¿Por qué no lo puso en la mano de Dios de primero? Porque Dios no fue su primera opción. No sé si me estoy explicando. Levanta tu mano derecha y di conmigo Señor. Yo decido hoy que tú seas mi primera opción para confiar. No, dígale, no mi segunda. No mi tercera. Escucha, escucha esto. Dios no pierde nada porque tú confías en otro. Eres tú el que pierde la paz cuando te decepcionas por quien confiaste de primero. Mira lo que dice el Salmo 125.1. Lo escribió David, un hombre que vivió confiando en Dios todos los días de su vida. Los que confían en Jehová. ¿Cómo son los que confían en Jehová? Son como quien? El monte de Sion. Que no. A ver, ayúdenme. Que no. Que no. Sino que permanece para siempre. Diga conmigo. Yo soy. Por dígalo con fe. Yo soy como el monte de Sion. Dígale, a mí las pruebas no me mueven. A mí la crítica no me mueve. A mí las crisis no me mueven. A mí los problemas no me mueven. A mí las dificultades no me mueven. Vamos, dígale. A mí no me mueven los problemas. A mí no me mueve la crítica. A mí no me mueven las dificultades. Porque yo confío en el Señor. Quiere decir que tu confianza en Dios. Te hace una persona estable emocional. Estable espiritual. Te hace estable físicamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque usted no está confiando en otra cosa que en Dios. Levanta un negocio. Confío en Dios. Puede ser que la venta no ande muy bien. Puede ser que los clientes no ande. Pero su confianza está en Dios. Usted está estable. Creyendo que va a funcionar. Pero si su confianza está en el punto de venta. Donde puso el negocio. Con los clientes. Con la mercadería. Y eso te falla. Te derrumbaste emocionalmente. Te derrumbaste físicamente. Te deprimiste. Si de repente usted pone su confianza en la carrera universitaria. Te gradúa de la carrera universitaria. Y sales a buscar trabajo. Y nadie te contrata por lo que tú estudiaste. En ese momento. Tú te derribas emocionalmente. No eres estable. Pero si tú no pones tu fe. O tu confianza. En la carrera universitaria. Sino que la estás poniendo en el Dios. Que te dio el intelecto y la sabiduría. Para poderte graduar de esa universidad. Cuando tú vayas a pedir trabajo. Tú no vas defendiendo tus títulos. Tú vas defendiendo tu confianza en el Dios. Que te dio la oportunidad de tener esos títulos. Y si te dicen no en este trabajo. Irás donde otro. Y si te dicen no. Irás donde otro. Porque Dios nunca tiene la primera palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Así que si en la vida te han dicho no. No te preocupes. La última palabra de tu vida la tiene Dios. La primera palabra la tendrá el médico. La última palabra de tu vida la tiene Dios. La última palabra de tus sueños los tiene Dios. Dí conmigo. Yo soy como el monte de Sion. Díganle. Haga así. A mí nadie me mueve. Vuelvele que estás sola y diga. A mí nadie me mueve. Pero cuando usted confía en la novia, la novia lo movió de su fe. Cuando usted confía en el amigo, el amigo lo movió de su fe. Cuando usted confía en el pastor, con usted fue el pastor el que lo movió de su fe. Porque recuerde que todo aquello en que tú confías tiene el poder, ojo esto, tiene el poder de tocar tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Díganle que está a su lado. Yo soy como el monte de Sion. A mí nadie me mueve porque yo confío en Dios. Ahora, si tú confías en Dios, es porque Él está primero en tu vida. Si tú pones de primero cualquier otra cosa, que Dios, tú vas a terminar confiando en eso. Y eso te puede a ti destruir lo que estás construyendo. Escucha aquí lo que voy a hablar. He notado y bíblicamente he aprendido que lo que separa a muchos de confiar en Dios es el dinero. Y aquí hay mucha gente que está muy cerca de hacerse millonaria. ¿Por qué tienes miedo que te digan algo bueno? ¿O quieres que te diga que todos van a ser unos pobres, miserables y arruinados? El evangelio de buenas noticias. Y te voy a decir por qué te dije eso. Porque Dios te puede confiar dinero cuando Él sabe que en tu corazón tú no amas el dinero más que a Él. Pero cuando tú amas algo más que a Dios, llámese plata, llámese personas, llámese ego, llámese físico. Dios no estará respaldando todo aquello que te separe del amor de Él. Es más, déjame decirte esto, el día que esta iglesia, yo amé más predicar que a Dios, Dios detiene el crecimiento. Porque Dios no va a permitir que nada compita en su amor en mi corazón. Pero he notado, pastores, empresarios, líderes, amas de casa, que lo que los separa de confiar en Dios es a veces la confianza que le tienen al dinero. Mírame aquí para decirte esto. Muchos, por cuidar que no les roben el dinero, es el dinero el que les está robando a ellos. El dinero tiene el poder de robarte la paz. El dinero tiene el poder de robarte la salud. El dinero tiene el poder de robarte la identidad porque mucha gente cree que son alguien si tienen plata. El dinero tiene el poder de robarte los sueños porque mucha gente cree que para lograr los sueños se ocupa dinero. Pero la gente quiere la provisión sin una visión. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, 24. Esto lo dijo Jesús. Ayúdenme a leer en voz alta, por favor. Uno, dos, tres. Ninguno puede servir. ¿A cuántos señores? Díganle que está a su lado dos señores. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden servir a dos señores? ¿Por qué? Veamos. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Leamos fuerte la última parte. Ayúdenme, por favor. Uno, dos, tres. No pueden servir a Dios y a las, y a las, y a las. Cuando Él hace el ejemplo de las riquezas, Él habla de dos señores. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué le llamaste Señor a las riquezas? Y al Señor me dijo, por dos razones, la primera. La palabra riquezas, vi una raíz griega, que es la palabra mamón. Los que me jenguean y juegan bola. ¿Cómo se le dicen a aquel que no la suelta? Que no la pasa, que no se la presta nadie. Que se cree Messi, pero no es ni, ni, ni. ¿Es un gran qué? Dígalo, ¿un gran qué? De ahí viene ese nombre. ¿De por qué cree que le dicen mamón? ¿Nunca se puso a pensar eso? Dice uno, uy, vengo de la Biblia. ¿Por qué no la suelta? El dios mamón era un dios de Babilonia. Ojo aquí. A ese dios se le construyó un templo, donde llegaban la gente. Y usted va a decir, que estúpidos. Pero después de la enseñanza va a decir, eh. Y llegaban y le entregaban ofrendas al dios mamón. Y le entregaban ofrendas de holocausto. Y sacrificaban. ¿Por qué? Ojo, lo que va a decir es un principio verdadero. Pero ellos lo aplicaban mal. Todo lo que tú adores, tú lo atraes. Cuando tú adoras al Espíritu Santo. Cuando tú adoras al Señor. Tú atraes la presencia de Dios. Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Porque a él no lo reconocieron como el Señor. O sea, no lo adoraron. Porque no lo honraron. Y donde no lo honraron, no pudieron atraer su poder. Entonces ellos creían que si adoraban al dios de las riquezas. El dios de las riquezas les iba a traer, ¿qué? Riquezas. Entonces el dios de las riquezas. Lo que hace es esclavizar. Tú no puedes amar a Jesús. Si tu primera opción es el dinero. Si la paz de tu corazón es tener la billetera llena. Y aquí es donde muchos de ustedes están perdiendo la batalla de la fe. Creer que la respuesta de tu vida la tiene el dinero. Señoras y señores. El dinero no es malo porque Dios lo inventó. Lo malo es que él sea el primero en mi vida antes que Dios. Escucha esto. El dinero tiene el poder de esclavizarte para que tú no honres a Dios. Para que tú trabajes 14 horas. El dinero te quita la paz. El dinero te hace no dormir. El dinero te hace a ti sufrir. Porque muchos creen que la respuesta a sus problemas es el dinero. La Biblia dice que amará a uno y odiará a otro. Que servirá a uno y menospreciará al otro. El dios de las riquezas es el que te dice no puedes honrar a Dios. No puedes servirle a Dios porque yo no te doy permiso. No te alcanza. Escuchen esto. El dinero no te puede dar a Dios. Pero Dios sí te puede dar el dinero. Entonces a la hora de sentir o buscar paz. ¿Quién es tu primera opción? ¿El dinero o Dios? Si Dios es tu primero. Si Dios es tu primera opción. Dios no te va a tener problemas para entregarte el dinero. Dice la Biblia. Que los hebreos se fueron donde las casas de los egipcios. Y les pidieron todas las riquezas. Y que los egipcios les daban todas las riquezas que los hebreos pedían. ¿Saben por qué? Porque los egipcios habían acumulado riquezas para levantar adoración a dioses falsos. Pero Dios quería entregarle esa plata al pueblo de él. Para que ese pueblo fuera al desierto. ¿A qué dice la Biblia? A levantar adoración a Dios a través de esas riquezas. Por eso la Biblia dice que el dinero de aquellos que adoran, los impíos que adoran al Dios mamón. Está siendo guardado. Y está siendo reservado. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen como un único Señor en su vida a Jesucristo, el Rey de todos los reyes. Hay alguien acumulando riquezas hoy que un día pueden ser tuyas cuando tú pones a Dios de primero por encima del dinero. Porque si tú no amas el dinero, Dios no tiene problemas con entregarte dinero. Pero si el dinero es tu Señor, tendrás serios problemas. Porque vas a depender de Él. Vas a quererlo a Él. ¿Sabes que el que confía en el dinero se hace esclavo del dinero? Se termina siendo esclavo. Porque el dinero le quita la paz. Si lo tengo. Hoy me decía un hombre, Pastor, yo cuando veía la billetera llena, yo me sentía tan feliz. Y cuando la veía vacía, me enojaba, pasaba irritado. Y me di cuenta que la paz de mi corazón no la tenía Jesús. La paz de mi corazón la tenía la cantidad de dinero. Y me decía él ahora mañana, Pastor, hoy entendí que yo amaba a Jesús, pero adoraba el dinero. Pero cuando nosotros entendemos que no podemos servir a este Señor y amarlo o que de Él depende la paz. La paz tuya no depende de esto. La paz tuya la pagó Jesús en la cruz del Calvario por ti. Y si lo tienes, disfrútalo y úsalo con mayordomía. Y si no lo tienes, disfruta al Dios que sí tienes y que nunca te dejará. Y ese Dios que nunca te dejará, usará, hará, provocará, cambiará, tocará, hará lo que sea. Pero algo siempre hace Dios porque si alimenta un pajarito que es su creación, no va a tener cuidado de ti. Hubo un hombre que comió con Jesús. Que vio a Jesús resucitar muertos. ¡Wow! Hubo un hombre que vio a Jesús echar fuera demonios. Un hombre que sentaba a la par de Jesús. Pero ¿sabes quién era su Señor? El Dios mamón. Y por eso un día, por 30 piezas de plata, lo terminó vendiendo. Judas, del labio, sonraba a Jesús. Pero su corazón le pertenecía a las riquezas. Judas se fue al infierno. Porque su corazón prefirió al dinero. Un día llegó una mujer con un perfume alabastro que valía alrededor. Hoy en día puede valer unos 7 mil dólares al tipo de cambio hoy. Y entonces vino esa mujer y le llamó y dice Judas. ¡Qué desperdicio! Porque lo hace a los pobres. Pero la Biblia dice claramente que Judas lo decía. Porque Judas sacaba plata de la bolsa. Porque Judas vio a Jesús como una oportunidad para poder estar cerca de su verdadero Dios. Y por eso cuando quisieron entregar a Jesús, este Dios, escuche, el Dios riquezas, fue el que llevó a Jesús a la cruz. A través de Judas. 30 vulgares piezas de plata. Yo prefiero ser un Pedro torpe que comete errores, que hablo más de la cuenta. Pero cuando Jesús me dice me ama, sí, anda a servime. Y no un Judas que dice sí señor. La Biblia dice que Dios, Jesús confiaba tanto en Judas que lo hizo el tesorero. ¿Saben por qué? Porque Dios quiso o Jesús quiso que Judas no lo entregara. Y le dio toda la confianza para que Judas también confiara en Él. Y yo me pongo a pensar cuántas veces. Dios nos confió una vida. Dios nos confió un ministerio. Dios nos confió un trabajo. Dios nos confió una universidad, un estudio. Dios nos confió una empresa. Y ahora lo que Dios nos confió se convirtió en el amor de nuestra vida. El que Jesús le confiara a Judas manejar la plata. Hizo que Judas amara más la plata. Dice la Biblia que eran tantas las ofrendas que llegaban y le daban a Jesús. Que Judas cogía y no podían darse cuenta. O sea la contabilidad no pudo darse cuenta. Que era tanto que Judas cogía. Lleva la plata y decían aquí traigo una ofrenda para Jesús. Ah gracias. ¿Cuánto trae? 12. Ah muy bien. Judas ¿cuánto echaron ahí? 6. 6 para ti y 6 para mí. Judas no fue siervo de Dios porque él decidió ser siervo de mamón. Comió con Jesús, aplaudió a Jesús. Pero su corazón nunca pudo entregárselo completamente a Jesús. Te hago una pregunta. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿En el Dios Todopoderoso o en el Dios de las riquezas? La respuesta te la doy. Tu confianza está en lo que es primero para ti. Ahí está tu confianza. ¿Qué es lo primero para tu vida? ¿Qué es lo que realmente es lo primero para ti? Escucha lo que Jesús nos enseñó en Mateo 13.22. Respecto a este tema. El que fue sembrado entre espinos. La parábola. Ayúdeme a leer. Este es el que oye la palabra. Como Judas la oyó muchas veces. Pero el afán de este siglo. Ayúdeme a leer. Ayúdeme. El afán de este siglo. ¿Y qué más? Y el. A ver toda la iglesia. Y el. De las. De las. ¿Qué hacen? ¿Ahogan qué? ¿Y la hace? Pregunto. ¿La palabra tiene vida? ¿La palabra es viva y eficaz? ¿Pero qué la puede ahogar? El afán. Y el que nadie me enseñe de las riquezas. Porque a mí me engañan. Solo en aquellas cosas que yo no sé. Entonces hay gente que dice. No, yo no ocupo una palabra. Pastor. Yo lo que ocupo es plata. Y hay gente que hace esto. A la hora de comparar la palabra de Dios. Con las riquezas. Es de este tamaño la palabra. Y esas son las riquezas. Porque piensan que su vida se soluciona con dinero. Yo he escuchado gente decir. O Dios hace algo. O lo que ocupa es plata. O se están poniendo a Dios del mismo tamaño de la plata. Y hay gente que cree que una palabra como estas. Es. Ah, es que seguro me quiere pedir plata. Es que seguro. No. No. Hay gente que por años no ha podido recibir palabras que Dios les ha dado. Han recibido palabras proféticas. Han recibido un llamado de salvación. Y han agarrado esa palabra. Y la ahogaron. ¿Por qué la ahogaron? Porque creyeron que lo que ocupaban era riquezas. Porque creyeron que la respuesta a sus problemas era dinero. Y el Señor. Y el Señor ese día te estaba diciendo. No hijo. No te equivoques. En la plata va y viene. Pero la palabra. Es lo que tiene el poder de cambiarte la vida. Hace unos meses. El dólar estaba en 548. Y ahora está en 561. El dólar sube. El dólar baja. Pero esta palabra. Tiene más de dos mil años. Donde nadie la ha podido cambiar. Donde nadie ha podido impedir. Que se cumpla. El dinero se irá. Pero la palabra de Dios. Es la que nos hace alguien. Hagan un aplauso a la palabra. Alguien que le dé un aplauso a la palabra. Quiero que grites esto conmigo. No que lo digas. Que lo grites. Y si dejas sordo al que está a su lado. El que quedó sordo pasa ahora para orar por sanidad de sordera. Diga conmigo bien fuerte. Después de mí. Yo no ocupo dinero. No pero dígalo creyendo. Yo no ocupo dinero. Yo lo único que necesito. Es una palabra. Y esa palabra. Me producirá. Todo el dinero que yo necesito. Es la palabra. Cuando el Dios riqueza es tu número uno. Y no lo tienes. Hasta llegó tu paso. Mira orcar. Porque yo no te hablo. Pero cuando la palabra es tu número uno. Mi Dios puede suplir a todo lo que me hace falta. No he visto un justo desamparado. Ni su simiente. Que mendigue pan. Buscar el reino de los cielos. Y todas las cosas serán añadidas. Me quedé con mis bolsillos vacíos. Pero con mi corazón lleno de una palabra. Ahora te tengo algo que decir. Que Dios me dijo que iba a ser hoy. Dios es el Dios de la resurrección. Hoy hay palabras que tú ahogaste. Muertas. Pero que hoy. Su poder. Las va a resucitar. Y cosas que parecías que ya no iban a pasar. Te sucederán en tu vida. Porque hoy vas a poner de primero. Al Dios de la palabra. Sabes que es afán. Falta de confianza en Dios. Eso es afán. Vivir estresado. Enojado. Angustiado. Afligido. No tengo. No puedo. Me muero. Que gana de morir. Blah, blah, blah. Porque no confío en Dios. Ahora la confianza en Dios quita el afán. Cuando tú confías en Dios. El afán se va. Se quita. Dígale que estás a su lado. Cuando confías en Dios. Se va el afán. Ahora el afán que quiere que no reciba la palabra. Escuche míreme acá que aquí se pone esto cardíaco. Entonces el afán quiere comerse la semilla. Quiere destruirla. Quiere ahogarla. Para que tú sigas dependiendo del Dios, mamá. Pero cuando tu corazón aprende a confiar en Dios. No hay afán. Lo otro que dices es el engaño de las riquezas. Diga conmigo. A mí. Lo único en que me puede engañar. Lo único en que me puede engañar. Lo único en que me puede engañar. Es de lo que no conozco. Lucho sabe inglés, ¿verdad? ¿Sabe inglés? Yes. ¿What? ¿Sabe o no sabe inglés? Yes, I am. ¿Cómo te llamas? Luis. No, Lucho. Luis, ¿en qué trabajas? En la corte. ¿En la corte? En la corte. ¿Qué haces ahí? Soy técnico judicial. Técnico judicial. Bien. No me sirves para lo que quiero. Cállate y sal de él. ¿Hay algo mecánico aquí? ¿Alguien traje mecánica? Cerca mío. ¿Es mecánico? Chorro vagabundo. ¿Alguien aquí que sabe hacer pan? Por lo menos. Una mujer que sepa cocinar. ¿Usted sabe hacer pan? ¿Usted es pastelera? Al menos. ¿Usted sabe hacer pan? ¿A usted alguien la podría engañar a la hora de hacer pan? ¿Sí o no? Porque usted sabe de pan. ¿Usted sabe mecánica? No. Ahora me salió que es mecánica también. No sabe mecánica. No sé qué abotar. Pero sí la podrían engañar de mecánica. ¿En qué es en lo que a ti te engañan? ¿En lo que no conozco? En lo que no conozco. Ahora bien. Si yo quiero que tú perdones, ¿de qué te tengo que enseñar? ¿Se perdonó? Si yo quiero que tú ayunes, ¿de qué te tengo que enseñar? ¿De ayudar? De ayunar. Si yo quiero que tú te cases, digo, que tú... Se me salió, se me salió, se me salió. Bueno, yo sí quiero que se case. Algún día, Señor, te lo preparo. Bueno, si yo quiero que ores, ¿de qué te tengo que enseñar? ¿De oración? Entonces desde los púlpitos nos dicen, Dios te va a bendecir y te va a entregar bendiciones financieras. Pero no solo hay que decir amén, sino hay que decir, entonces enséñame en cómo se hace. Porque si no te enseñamos de riquezas, ellas te seguirán engañando toda tu vida. No sé si me estoy explicando. No es un tema de pedir dinero. Hermanos, todos los que vengan al altar y traen una ofrenda, Dios los va a bendecir. El fondo, sí, pero a veces la forma, no. Entonces a la gente, no solo tenemos que enseñarle de dar, sino hay que enseñarle de administrar. Estoy preparando una enseñanza que se llama los nueve frutos del presupuesto. Ustedes saben que una de las cosas que el presupuesto hizo, hace, matrimonios, presten atención. Uno de los frutos de vivir con un presupuesto, es que el presupuesto saca las emociones de las discusiones financieras en un matrimonio. Mi amor, dice la esposa, mi amor, quiero esos zapatos. Vean que zapatos más bonitos. Mi amor, están súper baratos, valen 120 mil, pero antes valían 125, están en rebaja. Cúmpelos, mi amor, porque así tú me amas. Y el otro baboso, en lugar de decir, no mi amor, miren que no. Para que no se enoje, porque le canta la gallina, sí mi amor, ahorita vente, vente, vente. Y después están agarrados del pelo porque no hay plata para apagar la luz. El presupuesto saca las emociones y te dice, mi amor, yo te amo con todo mi corazón. Pero el presupuesto dice que todavía no se puede. Entonces la mujer no se enoja, la mujer dice, tiene razón. El señor presupuesto nos dice hoy no, pero un día el presupuesto nos va a decir que sí. Jóvenes, les voy a dar dos que los van a activar financieramente. Háganlas. Bueno, a todos. La primera. ¿Quieres tener éxito financiero? Sí o no. Sí. Vive con menos de lo que ganas. Así nunca estarás endeudado. ¿Con cuánto tiene que vivir un hijo de Dios? Con el 90%. ¿Pero qué nos enseñaron? ¿Ojo lo que nos enseñaron? Sabiduría. ¿Nos enseñaron? No, lo que decir no es sabiduría. Es falta de sabiduría. Nos enseñaron a vivir, José, usted que le gustan las matemáticas, con el 100. Pero como quiero tener un estilo de vida que no puedo, vivo con el 110. 100 que gano y 10 que me endeudo. Y hay otros que viven con el 120. 100 que ganan. 10 que adeudan. Y 10 que le roban al que tiene más. Porque como tiene plata no le hace falta. Quiere decir que tu honestidad está en los logros de otras personas. Hay personas que para ser felices viven de deuda en deuda. No de gloria en gloria, de deuda en deuda. Porque la deuda te hace sentirte que tienes logros. Aunque sea en deudado, pero tengo logros. Hay momentos en la vida donde uno compra lo que quiere. Y otros momentos donde compra lo que puede. Pero los dos los disfruta de igual manera. Porque el valor de las cosas no es lo que quiero. Es la bendición que tengo para tenerlo. Y si puedo comprarme esas tenis, me las puedo. Y si tengo el nivel de quererlas y las puedo llegar a tener porque las quiero. Las quiero. Pero mi felicidad no está en las tenis. Mi felicidad está en poder administrar bien lo que Dios me confió. ¿Le va a soltar la segunda? José. Esta es buenísima. José no vivió con el 90. Escuche, es que un hijo de Dios, un hijo de Dios. No vive con el 100. ¿Quién vive con un 90 bendecido? ¿Con qué vive un hijo de Dios? ¿Con qué vive un hijo de Dios? ¿Y qué es lo que te quiere robar el afán? La palabra. ¿Qué te quiere ahogar el engaño a la riqueza? La. Para que no tengas fruto. Entonces un hijo de Dios, ¿cómo vive con el qué? Ah, quiero escucharlos a todos. ¿Un hijo de Dios vive con qué? 90 bendecidos. Pero José no vivió con un 90 bendecidos. José vivió con un 80. José le dijo a Faraón. Faraón. Vivamos con el 80% de la producción durante estos 7 años. Y vivamos con un 20% de ahorro. Un hijo de Dios debe vivir con el 10 que es de Dios. Y con un 10 de imprevistos. Para ir a pasear. Para llevar la chiquiriquis. A comer. A un buen lugar. Para irse a descansar. Para que si la mamá necesita por una cita médica. No esté ahí. Haciendo largas horas. En una sala. De un evais. Si no diga. Bueno mamá. Yo he aprendido a vivir por debajo de lo que gano. Vamos mamá. Te voy a llevar a un buen hospital. Para que te revisen ese callo. O esa situación que tienes. No sé por qué pensé en un callo. ¿Sabes? Qué raro. ¿Será que vi uno por aquí? Todas las mujeres. Escucha esto. Toda la tierra vivió 7 años de abundancia. Y todos los países vivieron con el 100. Se lo comieron todo. Pero un hijo de Dios inteligente. Que guardó menos de lo que producía. Y cuando todos tenían hambre. Y todos tenían necesidad. Egipto estaba lleno de riquezas. Porque hubo un hijo de Dios gobernando en ese país. Una idea que no vino de la Universidad de Harvard. Una idea que vino del diseñador de las matemáticas. Vive con menos de lo que te doy. Para que cuando venga la necesidad. Siempre tengas y le des a los que no tienen. ¿Qué quiere hacer el engaño de las riquezas? A ver, no escucho. ¿Qué quiere hacer el engaño de las riquezas? Hagan la palabra. Ve aquí Dave, por favor. ¿Sabe leer? Más o menos. Maraquías, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Por favor. Trae todos los diezmos a la alfolía. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo esto? Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo esto? Jehová de los ejércitos. O Dave. Jehová de los ejércitos. El pastor Iván. Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Jehová de los ejércitos. No. Es que a veces el afán te roba esa palabra. Para que nunca veas el resultado de ella. Sigue leyendo. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo eso? Jehová de los ejércitos. Pregunto. Si el afán y el engaño en la riqueza no me dejan dar el diezmo. ¿Qué estoy ahogando? ¿Qué estoy ahogando? Que nunca veré cumplirse mi vida. Vivir con un noventa bendecido. Es decirle al Dios del mamón. Al Dios de las riquezas. Tú no vas a gobernar mis finanzas. Pero es lo que quieres engañarte. Para que tú no recibas la palabra. ¿Saben quiénes son los que critican al diezmo? Los que aman al Dios mamón. Ahora le voy a decir algo. Cuando usted critica al diezmo no está criticando al pastor Iván. Está criticando a Jehová de los ejércitos. Y cuidado porque tiene ejércitos. Hoy viene una hermana que vino de encuentro ahora. Que andaba con ustedes. Y me dice pastor quiero pedirle perdón. Dije ¿por qué? Porque yo criticaba esta iglesia. Yo criticaba lo de dar. Hasta que entendí. Que no es por beneficio personal. Si no es por amor. Uno nunca le da a Dios. Para que Dios lo bendiga. Amor te amo. Pero me cocinas bien rico. Amor tomar un beso. Pero en la noche me lo escasas del cuquito. El amor no lleva interés. El amor solo lleva intención. Que Dios nos hable lamentando a los cielos y nos bendice. Ese es el resultado de la palabra. Pero no es la razón por lo que lo hacemos. Nunca des un diezmo. O des una ofrenda para que Dios te bendiga. Esa es la consecuencia. Dalo. Porque Él es el primero en tu vida. Porque lo amas. Porque Él es libre. Porque lo que antes dejabas en una cantina. Cuando eras esclavo del Dios de este mundo. Ahora vienes y se lo dejas al Señor. Para cantarle, adorarle y servirle. Porque Él es tu Señor. Y te cambió la vida. Si Dios se despojó de su Hijo para darte a ti lo mejor. Como tú no le puedes dar lo mejor que Dios te pide que le des. No sé si me explico. Esto que acabamos de leer es un pequeño ejemplo. De una palabra que se ahoga solamente. Porque el Dios de este mundo no. O el Dios mamón no nos deja. Termino. Mateo 6.21 Pueden leerlo fuerte. Porque donde está tu tesoro. Allí también que está. Pregunto si tu tesoro es el dinero. ¿Dónde va a estar tu corazón? ¿Sabe usted que muchos de los problemas matrimoniales son por discusiones de finanzas? Muchos matrimonios hoy en día viven peleados por temas financieros. Hermanos y amigos que están aquí. No, no permitas que el engaño y la riqueza te roben la palabra. Hay muchas bendiciones de la palabra de Dios que Dios tiene para ti. Pero no permitas que el Dios mamón te gobierne. Que Él dirija tu vida. Que Él dirija tus fuerzas. Porque si no Él te va a terminar robando la paz. Las personas que viven sin paz. Fueron aquellas que convirtieron el dinero en su tesoro. Yo no sé hoy dónde está tu corazón. Te voy a decir esto con mucho respeto. Si yo soy casado con mi esposa. Mi princesa. Y le ando tirando pelota a otra mujer. Y le ando cerrando el ojo y mandándole mensaje de texto. ¿Yo soy fiel o infiel? Porque mi corazón ¿a quién se lo di? A mi esposa. Tengo una pregunta. ¿A quién le entregaste el corazón cuando te hiciste cristiano? ¿A mamón? ¿O a Jesús? ¿Quién debe ser el primero en tu vida? ¿En quién tienes que confiar todos los días? Y no a mamón. Porque lo que quieres es esclavizarte. Primera de Timoteo 6.10 ¿Por qué es raíz? 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 ¿Hablemos de qué más? ¿Hablemos de qué más? Asaltos. Narcotráfico. Prostitución. ¿Qué más? Robos. Ayúdenme. Estafas. Depresión. Ayúdenme. Estrés. Pleitos. Enfermedades ¿Saben ustedes que hubo un abogado Que mandó a su mamá por una tierra? Que ganas de contratarlo ¿Qué más? Suicidios Tráfico de órganos Gente que vende Le quita el intestino a alguien Bueno, el intestino no sirve mucho Pero le quita el riñón ¿Cuánto me das por un riñón? No, pero ¿cuánto lo vendes? Si me das 6 mil dólares, está muy caro ¿Y de quién era? Hay un hombre que viera que buen riñón No, esas conversaciones existen Porque aman Amamos ¿Qué más? Rey de todos los males Pleitos familiares Ahora ¿cuántos de nuestros jóvenes Los están asesinando? Por drogas Pero no los asesinan por la droga Era por el dinero que costaba esa droga ¿Qué más? Discusiones entre los matrimonios Pleito de herencia entre familia ¿Saben que hay hermanos que no se hablan Porque están enojados por temas de plata? Señoras y señores Ese no es el Dios Que un hijo tiene que tener ¿Cuántas veces no has dormido Porque ese Dios no te lo ha podido dormir? En paz me acostaré Y así mismo dormiré No puedo dormir en paz Si no me acuesto en paz Y a veces el que no me deja dormir Me en paz es este bandido Creyendo que mi confianza está en él Entonces la raíz de todos los males No es el dinero Es el amor al dinero El cual codiciando a algunos Número uno Se extravían de la fe Ya no tienes tu confianza en Dios Ahora tienes tu confianza en Él Voy a decir algo un poco duro Pero es tan verdadero Y pido a Dios con todo mi corazón Que a ti no te pase Pero lamentablemente A muchos Un 80, 90% de cristianos les pasa Que terminaron confiando en Dios Hasta que perdieron todo aquello Que tenían en que confiar Pero mientras tenían la familia Tenían la plata Tenían las ventas Ah, ¿pa' qué Dios? Pero cuando esto se cayó Esto se quitó Esto se quitó Ya no tenían donde agarrarse Lo único que quedó fue Dios Y ahí fue donde aprendieron A confiar en Dios Ahora la misericordia de Dios ¿Qué nos hace? Nos restituye todo lo que un día se perdió La pregunta es ¿Por qué perderlo? Para confiar en Dios Mejor confiarnos en Dios Sin perder lo que Dios nos ha confiado Yo espero que ustedes jóvenes Que apenas están levantando su vida Levantando sus proyectos Confíen en Dios Ahora que no tienen nada Y que dependen de sus padres Y cuando tengan todo Sigan confiando a Dios Como si no tuvieran nada De que Él sea la primera opción En sus vidas Siempre así estarán seguros En todo lo que Dios les dio ¿Cuántos de sus amigos y familiares? Yo quiero que analicemos hoy Perdieron cosas Perdieron terrenos Perdieron situaciones Porque su confianza Estuvo en eso Ahora llegó una persona Y le dijo a la pastora Llorando Me siento tan mal Y dice la pastora ¿Por qué? Porque tengo año y medio Y tengo año y medio Que ahoga la palabra Y la deja sin fruto Es cuando yo no creo Cuando la escucho Tu susto no es ser sido Que ella jugaba tiempos Tu susto es sido Wow No odiasmaba Porque muchos cristianos Y lamentablemente A veces ha sido Por los abusos En las iglesias Y les voy a abrir mi corazón Ahí puede ser Para no criticar a nadie Pero puede ser Que la gente use El nombre de Dios Porque anda detrás De este Dios Y prediquen de Dios Para obtener el beneficio De este Dios Y digan Dios los va a pensar En la ofrenda Dios los multiplica Dios los bendiga Y llegue al otro día A contabilidad Y diga ¿Y cuánta ofrenda entró? ¡Ugh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiere decir Que usan el nombre de Dios Para ser esclavos De otro Dios Por eso Visión de impacto En siete años Usted puede ver El resultado El crecimiento La bendición La abundancia Como Dios Bendice a las personas Porque aquí les hablamos Con honestidad Y transparencia De temas Tan delicados Que a veces En las iglesias Para que nadie se enoje No se tocan Pero el pueblo Perece Por falta de conocimiento Y cuando uno Es un pastor responsable No solo tiene que enseñarle A la gente De cosas Como la oración O el ayuno Hay que enseñarle A la gente Cosas que les están Robando la paz Como el no tener El dinero A veces para pagar ¿Tú crees que Vivir en deudas Es una bendición? Perdóneme Yo no lo creo Si fuera a vivir Una bendición En deudas Dios a la mujer La viuda Lo era handeudada No dice la Biblia Que le multiplicó Le puso un negocio Para que ella cancelara Todas sus deudas Yo quiero declarar Esta palabra Sobre ti Lo que perdieron Tus antepasados Por no recibir Una predica Como esta Va a ser restituido En ti Que estás recibiendo Esta predica Declaro La resurrección De promesas De Dios A tu familia A través de esta palabra Que estás recibiendo hoy Lo que papá y mamá Perdieron En su pasado Dios te lo restituirá En tu presente Lo disfrutarás tú Y los hijos De los hijos De tus hijos Porque el Señor De tu familia No se llamará mamón El Señor De tu familia Se llama Jesucristo El Rey De todos los reyes Ese Dios mamón No dio su sangre Por ti Fue Jesús El que la dio por ti Y te declaro Esta palabra Y quiero que la recibas Con todo tu corazón José se paró Josué se paró Frente al pueblo Y le dijo Yo no sé ustedes Esto Esto hizo Josué Esto Esto hizo Josué Esto Fue lo que hizo Josué Josué se paró Frente a todo el pueblo Y le dijo Yo no sé ustedes Si quieren adorar A otros dioses Como los adoraron Sus antepasados Sus padres En el desierto Porque los padres De ellos Adoraron un becerro En el desierto Yo no sé Si ustedes lo van a hacer Pero una cosa Dijo Josué Yo voy a hacer Y es que yo Y mi casa Le serviremos Al Señor Yo declaro Que tú y tu casa Le van a servir Al Señor Jesús Que verán a sus hijos Predicar Como yo Y veo a las mías No por el dinero Sino por Jesús Que dio su vida Por nosotros Tú vivirás en plenitud No en escasez No en limitación Porque Dios De este mundo No será tu Señor Él no te gobernará a ti Tú lo vas a cobernar a Él En el nombre De Jesús Conoce más de nuestro ministerio Puedes llamarnos al 506-2250-2391 Visitarnos en nuestra página web www.visiondeimpacto.org Seguirnos en nuestro canal de YouTube iglesiavisiondeimpacto.cr Y en Facebook Pastor Iván Vindas Córdoba CC por Antarctica Films Argentina